buenos días compañeros tras un montón de tiempo ya vuelvo a mi cuenta tengo un montón de vídeos pendientes pero voy a empezar subiendo un vídeo donde vamos a ponerle nombre a los pichones para ello hace tiempo hice varios directos donde pedí a la gente que me pusieran nombre aquí podemos ver una captura donde tenía el folio y os lo voy a enseñar ponle nombre a los pichones y mirar todos los nombres que me pusiste hay unos 54 nombres de los cuales dos serán elegidos aleatoriamente para que se llamen así los pichones para ello usaré esta página web que se llama appsorteos.com aquí he puesto todos los nombres como veis los 54 nombres tú quieres más visto ya todos los nombres voy a darle al botón de comenzar y ahora vamos a elegir dos ganadores sin suplentes vamos a ponerle una cuenta regresiva de cinco segundos y comenzar aquí veis que están todos los nombres lo voy a pasar así rapidito y les voy a dar a iniciar venga 4 3 2 1 y los ganadores son lili y rakuten así que lili se llamará la hembra y el macho se llamará rakuten pronto haré otro sorteo más así que están muy atentos a los directos que haré próximamente y será el nombre para un pichón que es el hijo de apolo aún no sabemos si es macho hembra pero pronto lo diré así que os espero a todos en los próximos directos que haga un saludo